Sí, lo que pasa es que tenemos que terminar la preparación de Luisina porque ella está próxima a viajar a Francia, el lunes que viene va a hacer un tour europeo así que hicimos como una especie de taller con invitados de San Luis y viene de una semana de vacaciones por su participación en el sudamericano que se hizo en Trujillo, en Perú así que bueno, era importante hacer un día de entrenamiento para repasar todos los golpes y ahora ya encaminar su viaje a Francia ¿En qué ha consistido esta práctica? ¿Cuáles son los detalles que se ha trabajado en este sentido aquí en nuestra ciudad? Bueno, la idea siempre es hacer repaso técnico, pulir detalles de golpes y trabajar los puntos flacos de siempre, siempre hay algo para mejorar en este caso los chicos están con muy buen nivel pero todavía tienen muchísimo para aprender Luisina tiene 11 años, Mariano el chico de San Luis tiene 14 así que siempre hay muchísimas cosas para aprender y en la medida que uno aprende, bueno, hacer los ejercicios cada vez con mayor intensidad Bueno, observando y realizando la práctica, bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes que encontrás, por ejemplo, en ella? y aquellas cosas que por ahí todavía queda mucho por mejorar No, obviamente, lo que hay que hacer con Luisina es acompañarla en un proceso de crecimiento o sea, que a medida que ella se vaya desarrollando, desarrollando su físico irle exigiendo cada vez más, de por sí ella juega muy bien, es un talento pero tiene muchísimo para mejorar a lo físico y obviamente ir incorporando cosas técnicas también mejora la volea, mejora el saque tienen buenos golpes de fondo pero siempre la movilidad se puede mejorar y eso ayuda a los golpes Bueno, ¿de qué manera se prepara uno, no? para afrontar, y bueno, a su corta edad, ¿no? y tener la experiencia de viajar por primera vez a Europa me imagino que influye en un montón de cuestiones además de las partes técnicas, ¿no? Sí, obviamente ella está con un control médico bueno, que lo hago yo también soy médico, deportólogo pero tiene cuidada la parte nutricional además, ella no solamente entrena en la zona sino que también participa de la Federación Santa Fecina de Tenis y entrena en Rosario también en el centro de Palos Verdes así que, digamos, hay un espectro completo del entrenamiento desde el descanso, la nutrición, lo técnico, lo físico Muy bien Bueno, como ves de aquí en adelante ya hace un tiempo que venís trabajando, ¿no? con Luisina también y bueno, lo que tiene que ver de alguna manera encontrarse en este sentido bueno, cómo ha sido de un tiempo esta parte el trabajo lo has visto, ha mejorado y bueno, me imagino un montón de cuestiones que han sido muy positivas, ¿no? Sí, sí, realmente estamos muy contentos hay una progresión que se ve y en tenis, lo que tiene el tenis es que es un deporte que no miente porque acá el objetivo es ganar y mejorando el ranking y esos son números y los números te dan la pauta si vas por el buen camino bueno, y por supuesto ella está muy bien subcampeona sudamericana número uno de Argentina más no podemos pedir Exactamente Bueno, hoy va a ser el último encuentro previo al viaje que va a ser el lunes Exacto este, ya mañana y pasado hará partidos nada más de entrenamiento y después un par de días de descanso para viajar a Europa Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo en el día de hoy? ¿Van a continuar en horas de la tarde? Sí, sí hoy se trabaja doble turno estamos con un trabajo técnico y a la tarde será un trabajo más táctico Muy bien